Sabor Dicen que yo soy un gran jeriego Y que te busco solo pa' joder Joder y joder, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen que en vez de yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú My love, nada ni nadie nos va a separar Y un saludo para todos los DJs del mundo Debo resignarme aunque no esté Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Cumbia Y esta es con amor Para toda mi gente de Acapulco Y para mi copa BJ, BJ Afeo García Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien No te extrañaré Quédate con él Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Tú que maldiciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Lado Saúl Lado Saúl Lado Saúl Lado Saúl Con la Colombia Suya lidera Para producciones Sapo Mix En Acapulco El más pirateado El original Sapo Mix Sapo Mix Y para DJ Shaggy Comunícate Paco Cervantes Y para DJ Lado Y para que lo bailen Mi gente Allá En Estados Unidos Goza Goza Y en el mismo De Tehuatepec Oaxaca Y Magdalena Tlaco Tehuatepec Oaxaca Ahí te voy Borimito Y un saludo para DJ Javier Larrea En Oaxaca Venga DJ Tlaco Mix Venga DJ Cristóbal Y para DJ González Jr. Ahí está Tu mix Y para la familia Noriega Flores Omar Navarro No te olvido Gordito Con cariño para DJ Tony Suárez Tony Suárez Familia Cervantes Familia Córdoba Familia Salgado Familia Salgado Venga Luz García Báilala ¿Dónde está Luz Abarca? DJ Torito Candela La familia Gallegos Gallegos En el disco El levante Vengo a Mata DJ Dami Rodríguez Doku Al que vuelvo Salchica Para mi amigo DJ Patito Para aquí Para aquí Y en casa Michelle DJ Mi Monto Como te quiero Gordo Ven y baila Mi rumba Cha 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 Ven y goza Mi rumba Cha 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 Los tambores Empiezan a sonar Cuando baila Mi rumba Cha 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 Ven y baila Mi rumba Cha 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 Ven y goza Mi rumba Cha 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 Los tambores Empiezan a sonar Cuando baila Mi rumba Cha 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 Y parece que estoy bailando Allá en la costera En Acapulco En la banqueta Ja 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 Baila Acapulco Como baila Como goza Con mi ritmo Es otra cosa Es otra cosa Como baila Como goza Con mi ritmo Es otra cosa Cha 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 Y esta es La máxima expresión musical La alternativa Joven de Acapulco Y amo oscuro Y para uno de los grandes En Acapulco Guerrero DJ Mando DJ Mando Para mi amigo DJ Arturito Mix Mixéalo Hermano Oye DJ Max ¿Dónde estás? DJ Max Para todos los DJs De Guerrero Oaxaca Y Chiapas Y Chiapas Cabrito Dorante Buen amigo Buen jefe Vaya güey Hey DJ Cabrón de la boca Ay que rico Y para mi compa Vladi Y mi compa Marbel Allá en Augura Colorado Vaya Comunícate toalentino Comunícate tole Esa guitarra Sí Esa guitarra Sí Esa guitarra Sí Y para que le goce Miguel Ángel Con tomar La pulguita Venga pimponcito Y en la norteña DJ Elis Toca E toca Tuba, 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 tuba Ué, 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 ué Cápuse